Trabajar fuertemente en el vínculo, en el alcance de la comunicación, nos interesa una comunicación responsable y sobre todo teniendo en cuenta las cosas que están sucediendo últimamente, la variabilidad del clima. Tenemos un vínculo que se estableció hace ya más de dos años con el Servicio Meteorológico Nacional y hoy la presencia de la encargada de prensa del Servicio Meteorológico Nacional aquí en Posadas muestra el respaldo a esta gestión, a este trabajo que fuimos haciendo a lo largo del tiempo con aciertos y errores pero con mucha responsabilidad. Este es un momento en el que es indispensable que otros actores participen y se sienten en la mesa de diálogo para que entre todos podamos hacer que la información meteorológica llegue mejor y sirva para tomar mejores decisiones a toda la población y en eso los medios tienen un rol fundamental. Por eso es muy valiosa esta iniciativa, la celebramos, la acompañamos Entendemos que este tipo de iniciativas está siendo pionera en cuanto a convocar a los medios de comunicación Sí sabemos que hay muchas iniciativas en otros lugares con los generadores de información meteorológica y los tomadores de decisión en cuanto a protección civil y alerta temprana No siempre están en esa mesa los medios de comunicación Así que justamente nosotros desde el servicio estamos iniciando ese camino para el año próximo porque lo creemos muy necesario y bueno, este es un modelo a seguir el que está encarando misiones hoy